Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es, tiempo de despertar, eso, gracias a Dios por este lindo sábado, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos da vida, ¿cómo estás Fanny? Hola Pastor, muy buenos días, pues aquí súper bien, muy agradecida con el Señor por ser tan buen, su misericordia y porque nos ha bendecido en gran manera. Así es, de verdad que debemos estar agradecidos por el hecho de estar, dice un axioma latino, dice, la traducida al español, pienso, luego existo. Sí, entonces, si usted piensa, existe, puede que no esté, pero piensa, yo no sé, no sé, no sé, ya no nos metamos en filosofías tan profundas. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza y dándole gracias por esta mañana linda, muy linda esta mañana. Sí, gracias a Dios, no hace el mismo frío ya de días anteriores. No, ya no. Aunque hace una hora estaba la temperatura a cuatro grados y ahorita está a seis. Va subiendo. Va subiendo y mañana, santo Dios, no, 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 va a ser calor. Saludos a todos, bendiciones, ánimo, buen día, Dios les ama, nosotros también, por eso estamos aquí y el propósito de Dios es servirle a Dios y a usted. Señor, gracias por acompañarnos en esta mañana y pues vamos a encomendarnos al Señor orando. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos tantas gracias por ser tan bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque ya nos has bendecido con toda clase de bendición espiritual. Te pedimos perdón, ciertamente, pues hemos hecho lo malo delante de ti, te hemos fallado, Señor, y sabemos que sin santidad nadie se puede acercar a ti. Señor, alinea nuestro corazón, nuestra mente a ti, Señor, alinea nuestra voluntad a tu voluntad y abre nuestro entendimiento en esta mañana. Renueva nuestra mente, permítenos conocer más de ti y más de tu palabra, Señor, y sobre todo vivir esa palabra todos los días. Bendice a quienes nos escuchan, amado, si están pasando por un momento de tribulación, aumenta su fe, dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ten misericordia de ellos, Señor, sobre todo de aquellas personas que están en un hospital. Hay sanidad completa, Señor, sabemos que tú eres poderoso para eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra, amén y amén. Así es, queridos amigos, muy buenos días, Sandy, nuestros teléfonos. Claro que sí, en cabines el 443-324-4466 y para mensajes de WhatsApp, 4433-2505-68, únicamente para WhatsApp. Sábado, sábado lindo, sábado de familia, decíamos antes. Sábado de spa. Sábado de spa, sí. ¿Spa qué? ¿Para descansar? No. ¿Espa barrer? ¿Espa? ¿Espa atrapiar? No, 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 no. ¿Espa limpiar profundamente la casa? Sí, ya va a descansar, está bueno. Todos tenemos diferentes spas, entonces. No, ya tenemos amigos descansando, ya. Sí, gracias al Señor por su spa. Querida amiga o amigo. Ahora sí, la casa está reluciente. Sí, sí, sí. Una casa limpia, una casa que ha sido barrida, dice la palabra de Dios, una casa que ha sido limpiada. Esta es una casa en la que la bendición abunda o inicia, ¿sí? Lo voy a decir, un día de estos voy a preparar este tema porque me lo compartió, ya sabe quién, mi esposa. Y dice, una casa limpia es una casa bendecida. ¡Wow! Tiene razón, tiene razón. La palabra de Dios dice que allá en Santiago, capítulo 1, versículo 8, es donde está hablando del, ¿se acuerda que allí habla de la sabiduría? Un poquito antes dice, pida sabiduría si la necesita, porque Dios no niega a nadie esa sabiduría. Dice, Dios la da abundantemente y sin reproche. Pero pida, ¿cómo? Con fe, dice el versículo 6. Pida con fe, no dudando nada. Lo veíamos en días pasados este tema. Yo creo que es algo importante en el devenir de la vida. Donde, pues todos tenemos problemas, unos más grandes, otros más pequeños. Y con pandemia o sin pandemia tenemos problemas, ¿sí? El día que usted ya no tenga problemas es porque ya está allá en la colonia de, ¿cómo se llama? Del tiempo. En el panteón. Allí es donde no se habla nadie. Por eso no tienen problemas, ¿eh? No, allá nadie se mete con nadie. Pues no, porque están metidos. Pues sí. Así es. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Estoy leyendo Santiago 1, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Y decíamos, este, porque el que duda es como la onda del mar y es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una, es, dice, es arrastrada y así andamos. Arrastrados. Arrastrados, sí. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es firme. Y una vez que usted anda en problemas es por cuestiones, fíjese, me voy a atrever a decir esto, es por cuestión de su fe en Dios y en usted. Sí. Por eso llegó a esa situación. Por eso ahora se va para acá, se va para allá, no tiene, su vida no tiene sentido. No hay una dirección en su vida. Y entonces usted un día quiere ser esto, otro día quiere ser aquello, otro día se desanima y ya no quiere hacer nada. No está firme. No está firme. No vea el versículo 7. No piense. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ajá. Y sí. O sea, Dios dice, bueno, ¿y qué voy a hacer contigo? Igual con el hijo que un día se pone a estudiar y que dice, voy a ser ingeniero. Y a los seis meses dice, ya no me gustó. Me salgo, ahora voy a ser licenciado en Derecho. No, pues ya, ya se acabó. Y entonces, ¿por qué? Pues porque no hay licenciados de Derecho. No. No, no se crea. Saludos a todos mis amigos abogados. Gracias a Dios por sus vidas. No, siempre me estaba bromeando. Pero, pero, tampoco a los otros seis meses ya no le gustó. Y ya se salió de la escuela. No tiene un enfoque. No. No sabe lo que quiere. Una meta. Una meta. No tiene propósito en su vida. No hay dirección. Y tampoco tiene fe. ¿Sí? Por eso. Pero el versículo ocho, y ahí es donde Dios quería llegar. Versículo ocho. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Queridos amigos, el hombre de doble ánimo es una persona inestable. ¿Sí? En todo. En todos sus caminos. Hoy, hoy dice sí, mañana dice no. Y uno no sabe. Y la persona que tiene doble ánimo, que es inestable, tiene una tercera característica. ¿Sabe cuál es? Irresponsabilidad. Una persona de que no tiene fe, que no tiene constancia, va a ser una persona irresponsable. No se va a comprometer con nada. Pues no. Una persona así, es una persona que hoy, este, le gusta esto y lo toma. ¿Sí? Mañana ya no. Y por eso, los matrimonios, fíjese, eso, trasládelo a los matrimonios. Por eso hoy, dice, pues este, te amo con todo mi corazón. Y entre de unos cuatro o cinco años, o menos a veces, sí, no es necesidad de tapar. Ya no. Ya no. Es que, no siento nada. Vamos a darnos un tiempo. Exacto. Se apagó la chispa. Sí. Se acabó el amor. Cualquier parecido. Me da coincidencia. Entonces, ese es el problema. Por eso, una persona inestable, es una persona irresponsable. Míjate, lo mencionábamos ahorita en el área del matrimonio. Pero en el área de las finanzas, o de los trabajos, más bien, es igual. Hoy tiene un trabajo, y uno dice, oye, ¿y cómo te va en el trabajo? Ya lo dejé. ¿Y ahora qué haces? Ahora soy chofer. Oye, espérate. Tú tienes una carrera, tú eres profesionista, tienes una profesión. Pero, ¿y luego? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Y una persona inconstante, tarde que temprano, va a fracasar. ¿Sí? Ahora no es de los fracasos aquellos de los que se aprende. Se debería aprender también. Pero, generalmente, esta persona va teniendo problemas una y otra vez. Debe dinero. Tiene las tarjetas llenas allí, o una o dos tarjetas que usa, y anda tratando de conseguir otra. ¿Para qué? Para tener dinero, para pagar las otras tarjetas. Para echarle dinero bueno al malo. Siempre yo le he dicho, rompa la tarjeta, vaya y dígale al gerente, si se la voy a pagar, si le voy a pagar, no tengo. No lo van a meter a la cárcel por eso. No. Y el consejo que no debería darles es camisa de lugar. Me lo voy a pagar. No lo voy a pagar. Claro que sí. Haga algo. Pero, mire, el irresponsable, lo ven ahí en las oficinas de gobierno, y dicen, ay, ¿cuánto debe del carro? Pues que lo quiere vender, ¿no? Pues este... Debe todo. Pero no he pagado las tenencias desde el 2010. Santo Dios, pues vale más. Vale más. La multa que el carro. Ese es el problema. Usted le da risa, a mí también, pero sí tenemos problemas. Entonces, por favor, ponga atención. Lo primero que Dios dice para ayudarnos a salir de esto, lo primero que Dios habla a nuestras vidas, es que nosotros tenemos que darnos cuenta, concientizarnos. Entonces, acuérdense de aquel muchacho que estaba cuidando puercos, que le decían el hijo pródigo. ¿Qué hizo? Volviendo. Sí, sí. Darse cuenta. Tomar sentido de dónde estás. Ok, ya llegaste hasta el fondo, o si no es en el fondo, pero ya, ya, por favor, detente. Ese, yo, gracias a Dios, no he ido a Alcohólicos Anónimos, nada más a dar pláticas, pero este... No como paciente. No como paciente. No como socio. Sí, como socio. No, son socios. Sí. Él, y no son muy anónimos. No, son muy conocidos. Entonces, este, pero ellos tienen buenos principios, sí, para salir de allí. Uno de ellos es, dices, cuando llegan a, dice, soy fulano de tal, ¿eh? Eh, me considero un alcohólico en proceso de salir o algo así. Más o menos es, no, no sé, no, no me acuerdo las palabras, este, textuales que dicen. Dicen, pero tengo el deseo y la intención de salir. Pero lo primero que reconocen es... Que es alcohólico. Sí. Nadie sale de un problema del cual... No ha reconocido. Pues sí. Entonces, ahora, el cristiano, el hombre de fe, tiene que reconocer que ha sido inconstante. ¿Sí? Que ha sido irresponsable. ¿Por qué? Porque su fe está fallando. Y es, y ahorita le voy a decir, ¿por qué está fallando? Porque, eh, eh, lo primero, lo primero que Dios nos, nos, nos dice en la palabra es, ya no te enredes más. Ya no sigas gastando lo que no tienes. Ya no sigas haciendo, aparentando, porque hay gente que, que vive de apariencias. ¿Sí? Se compra, eh, este, el, el coche que no puede pagar y, y es más, sabe que no lo va a pagar. Bueno, le estoy diciendo, por hacer, eh, por ser el, el ejemplo medio burdo de, este, decir un coche. Pero puede ser otra cosa, la ropa, la ropa, la ropa de marca. Perfume, todo eso, todo lo material. Sí, y, 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 y las, y las, y las señoras, las señoritas, las cosas. Sí. Sí. Que, oiga, si compran una, una bolsa de esas, que, 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 que guche, que tamaguche, y no sé qué. Este, este, ¿cuánto va a dar una bolsa de esas? 5 mil pesos. 5 mil más o menos. Yo digo. Bueno, ya mil pesos, ya, mil quinientos, ya es mucho. Bueno, y, y, y no, pueden añadirse una bolsa de esas del mandado. Es que no combina con los zapatos, pastor. Y si me compro los zapatos, tiene que ser el color de la bolsa. Eso, eso, eso es lo que te lleva a gastar lo que no tienes. Y lo que no tienes, te lleva a las deudas. Sí. Y a veces es en los negocios. Tú sabes que el negocio no está funcionando y le metes más y le metes más. Ahí está Pemex. ¿Sí? Ahí están negocios que tú sabes que no van a funcionar, que ya te dijeron, que ya viste. Pues sí es cierto, eres medio aventado y, 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 y te avientas un, eh, bueno, vamos. Un tiempo. Sí, no, 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 un, una inversión en algo que no va a producir. ¿Sí? No más porque digan que tú tienes, o por, o por querer, como dije, aparentar, o por querer decir que tú sabes. ¿Sí? Esos son nuestros, esos son nuestros problemas. Entonces, por eso le decía yo, ya no se enrede más, ya no le siga, párele hasta ahí. Si usted quiere salir, párele, párele porque si no, el problema va a seguir más. Fíjese cuando los peces, este, se caen en la red, esta, la, la que los atrapa, de acuerdo al, al tamaño y la medida, este, se atoran ahí. Sí, pero el pez empieza a. A enredarse. A enredarse más. A enredarse más. Por querer salir. Por querer salir, y menos se va. Sí. Y a nosotros que nos tocaba ir a quitar los peces de esas redes, ay, qué padre, porque aquí está uno, aquí está una trucha. Y acá está otro pescado, y vamos, y vamos agarrando los pescados de así, ya que estaban enredados. Así es el diablo, nos anda agarrando, ya enredados. Ya enredados. Ya vienen enredados, usted ya no sabe ni cómo, para dónde tiene el pie, para dónde tiene la cabeza. Ya no tiene cabeza, si quiere, porque usted se enredó totalmente. ¿En ese problema? En ese problema. Usted tiene a su esposa, y anda por allá, de picos pardos, con la secretaria, o con la... Sí, ya no, y ya no sabe ni cómo, y le hablan, mi amor, y ya no sabe ni qué. Sal de todas. ¿Quién es? Así es. Vamos a una pausa y regresamos, no le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo, con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles, es tiempo de despertar. Porque, al que cree, todo le es posible. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo ya siento más frío. No sé si... O sea, porque le abrieron aquí la puerta. Saludos a todos. Ánimo, no se me duerma. Este que ya está ahí, que está regresando de trabajar, o que está despertando para salir a trabajar. Dios bendiga sus vidas. Saludos a todos los que tienen que hacer el esfuerzo de levantarse. Pero es la constancia y la perseverancia la clave del éxito. Así es de que vamos a ser... No vamos a ser inestables. No, no, no. Hombres de poca fe. No, tampoco. Y tampoco vamos a ser irresponsables. Tome su responsabilidad y en el nombre de Dios empiece este día. Porque si usted hace lo empieza así, con un buen comienzo, puede que termine bien, decíamos. Puede que termine bien. El que mal comienza, no tiene por qué acabar bien, decía mi maestro. Sí. Y la verdad es que es cierto. Sí. El que mal empieza, no tiene por qué acabar bien. Si el que bien empieza, puede que acabe bien. Uy, santo, me acuerdo. Es el vicerector. Saludos, ánimo, buen día. Tenemos saludos para quien. Claro que sí, damos gracias a Dios por la vida de Martita López, que ya está en casita. Ah, ya llegó a casa. Sí, ya. Bravo, bravo. Gracias a Martita. Sí, también saludamos con mucho gusto a Sarita López, Carmelita López, Lisbeth Pibanco, a Domitila, que nos escucha en Urequio, a Margarita Flores, a la familia Sixtos Flores, Ángel Sotero, Gustavo Moreno, Adriana Contreras, Ana María Gutiérrez Monzón, Rosa Luz, Ruiz Gutiérrez, que nos escucha en León, Guanajuato, Antonio López y su esposa María, que nos escucha en Capula. También saludos para Jimmy Huerta, que nos escucha en Virginia, a la familia Almanza Domínguez, que nos escucha en Uriangato, Teresita González, Oli Pacheco y a todo el personal médico, enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales. Dios les bendiga y les guarde. En particular, esta mañana saludamos a los del Issste, ¿verdad? Sí, gracias a Dios por ser. Recuerdo que un día se los platicaba que, pues usted sabe que ese médico pediatra estaba poniendo una vacuna, después de poner la vacuna le dije a la niña, ten, te voy a dar una paleta. Y me dice, ¿usted cree que me voy a contentar con una paleta? Dice, santo Dios, esta me salió muy inteligente. Está enojada. Dice, cuando yo sea grande, voy a ser doctora y usted ya va a ser viejito y para entonces yo lo voy a vacunar. Pero no voy a ser cualquier doctora, dice, voy a ser una doctora del Issste para que le duela dinarca. ¿Sabe por qué? Porque su mamá le decía, los doctores del Issste son bien malos, así que pórtate bien. Saludos a mis amigos de doctores, de enfermeras, de todos los hospitales, pero esta mañana en particular a los del Issste porque atendieron muy bien a Martita. Gracias a Dios. Tenemos más saludos ahí. Felicitamos al señor Marcial Villanueva, Villaseñor que él acaba de cumplir años, a Selena Barrera, a Marisol Cruz, a Soledad García, a Aishel González García y a la familia Rivera Yáñez. Ok, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando de la gente inestable. El origen porque no tuvo fe, no tuvo fe para creer que Dios puede sacar a cualquiera de cualquier situación. Nosotros lo decimos así, ante cualquier situación. Jesucristo es la solución. Claro que sí. Y me decían, pastores, dice, la declaración es, soy un alcohólico en recuperación. Y fíjese que eso incluye el deseo de salir. Y soy una persona inestable, una persona que tiene problemas, pero tengo el deseo de salir. Miren, cuando usted y yo mostramos el deseo, en algunos lugares, medio religiosos, le llamamos arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado y queremos volver a Dios o volver a hacer las cosas que hacíamos bien, empezamos nuestra recuperación. Por eso es importante darnos cuenta en donde estamos. Para ello tenemos que tener un amigo. Un amigo que nos pueda ayudar. Alguien que pueda decirnos, oye, estás fallando. Y a veces nosotros buscamos ese amigo o esas amistades entre las gentes que conocemos. Y normalmente esos no son nuestros amigos. Si les está, este, ¿cuál es la recomendación o el consejo? Usted tiene problemas con su marido o con su esposa. Y su amigo o su amiga, ¿qué le dice? Déjalo. Déjalo. Hace lo mismo. A mí me pasó lo mismo, lo mandé, muy lejos, hasta la quinta y la sexta, ¿verdad? Y entonces, este, dice, y todavía después de darle ese primer consejo, que no es consejo, el siguiente es, todavía tienes edad. Estás joven, todavía puedes. ¿Para qué? ¿Para qué estás joven? ¿Para qué? Para buscar a otro. Si ya no te acabas ese problema y ya estás pensando en el otro, o en la otra, o en el otro trabajo. Yo le dije que anda brincando de trabajo a trabajo, de partido en partido, ¿sí? Oye, hay más chapulines que en Oaxaca. Brinca y brinca. Que en cocina huasaqueña, ¿no? Porque andan para ahí, para acá. Sí o no, usted ve a los políticos. Sí. Hoy, este, y dónde estabas cuando, cuando, y dice uno, y dónde estabas, pues, pues tú también estabas ahí, o los que tú criticas hoy, estaban acá, pero ahora están allá, están contigo. ¿Sí? Sí. Los partidos políticos así son. Y yo, él me decía un, 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 operador político, voy a decir, así nomás lo voy a señalar. No voy a decir nombres. Pero él me decía, mira, como Julio César, no sabía historia, ese sí sabía historia, no como otros, ¿no? Este, y decía, mira, no puedes echarte en contra gratuitamente enemigos, porque el día de mañana es posible que estén acá a este lado, o que tú estés sentado en la mesa con ellos. Entonces, y es cierto, recuerdo que, era la, bueno, no le voy a decir cuál elección, pero, y la gente se peleaba acá porque, y mire, los líderes, sí, de las, de estas facciones, se iban al mismo restaurante. Usted dice, a otra mesa. No, en la misma mesa se reunían. Oye, y a mí, y se andan partiendo allá, este, las rodillas. Oye, y, ¿y qué es lo que pasa, entonces? ¿Sí? Tenemos que ser estables, para no ser irresponsables. Tenemos que tener compromiso con Dios. Y yo le dije que el amigo se llama Jesucristo. Dice el capítulo, ¿qué es? Es, eh, 15, versículo 16 de San Juan. De, no, 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las doy a conocer. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dice, ya no los voy a llamar siervos, ni, 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 este, vecinos, nada, ¿no? Hoy los voy a llamar... Amigos. Amigos, la mejor amistad que usted puede tener es Cristo. Sí. Ahora, el problema es que nos enemistamos con Dios. Cuando, cuando a usted le están saliendo mal las cosas, ¿qué es lo que hace? Se enoja. Pero se enoja con Dios. Usted se enoja con Dios y le reclama a Dios. Cuando Dios dice, ey, 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 espérate, yo no tengo vela en el entierro, tú fuiste la que te metiste, tú fuiste el que hiciste eso. Tú causaste todo ese problema. Y ahora me dices que yo te lo arregle. Sí. O sea, Dios dice, ey, espérate, ¿cuándo me consultaste a mí para tomar la decisión que te llevó al lugar donde estás hoy? Y uno, si es tantito entendido, dice, tiene razón, señor. Por eso le decía yo, ya no se enrede más. La segunda, el segundo consejo es, no se mueva. Permanezca en esa amistad con Dios. Pero el problema es que ya nos enojamos, ya nos peleamos, pero, ahora, ¿cómo sé que te peleaste con Dios? ¿O cómo sé que yo me he peleado con Dios? Porque está resentido. Claro. Todo sale mal. No, eso, eso, eso es consecuencia. No, pero, ¿cómo sé? Sí. ¿Cómo sé? Porque en mi corazón ya no hay esa amistad. ¿Qué, qué incluye la amistad? Amor, sí o no. Sí. Entonces, si tú ya no amas a esa persona, en este caso a Dios, ya ni le hablas. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Ya no oramos, ya no hablamos con Dios. No hay comunicación. Cortamos la comunicación. Igual, igual que le sucede a los matrimonios, ¿sabe qué? Se enojan y ya perdieron la comunicación. Ya no se habla. Se ve feo. ¿Y dónde vive? En la misma casa. Pero ahora ya, primero, yo le platicaba a uno de mis hijos, o a mi hijo, no recuerdo quién. El domingo pasado le dije, tuve una revelación que voy a escribir un libro que se llame La Cama. ¿Y por qué? Y me preguntan, ¿por qué? Le digo, porque cuando uno se casa, recién se casa, pues económicamente no anda muy bien. Y lo normal es que, pues nada más, cama individual. Y qué rico duerme en cama individual, enamorado y recién casado. ¡No! Le sobra cama. Es individual, pero le sobra. Pasan los años, las cosas mejoran, y se convierte en una... Matrimonial. Wow, todavía está más o menos, sí, pero ya no es lo mismo. Ya hace frío en las mañanas. Pero todavía le pican las costillas. Sí. Bueno, ok. Pero pasa el tiempo, las cosas mejoran económicamente, y entonces usted se compra... La quincea. Una quincea, es una quina o una quincea, es una camota, ¿eh? ¿Y qué pasó ya para entonces? El amor se enfrió. Ya, cada quien... Por su lado. Sí. En esta esquina. En esta esquina. Sí. Ya hay pleitos. Y el hoyo está en mi lado, y el hoyo está en el lado de ella. Y oye, y en medio hay así como que va creciendo. Una montañita. Una montañita, sí o no. Yo digo... Me han contado. Pues, es que... Le digo que estaba teniendo la cama. Ya. Entonces, son cuestiones que usted le da risa, y a mí también, pero son verdaderas. Nos vamos separando de Dios. Perdemos, perdemos esa amistad, como decíamos hace unos dos días, no sé cuándo, dijimos, por indiferencia, por lo que usted guste, pero perdemos esa amistad. Y ya no la... Y tan fácil, tan cerca que estamos, como de un teléfono, como de una oración, ¿sí? Y para restaurar esa amistad, esa relación con Dios. Voy a una pausa y regreso, pero le voy a platicar otros datos, yo tengo otros datos, ¿eh? Que le pueden servir a usted. Voy a una pausa y regreso. Dios le bendice. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es Tiempo de Despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de Vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios por sus vidas. Acá, Santi, que no se acaba la risa. Está feliz. Está feliz, feliz. Dios les dice. Gracias a Dios por la vida de nuestro amigo Julián, que está en controles. Bendiciones, Julián. Ánimo, buen día. Saludos a todos los que están escuchando esta mañana de sábado. Yo creo que están unos cuantos. Porque en sábado es como los lunes que las gallinas no trabajan. Sí, entonces, pues, algunos deben estar por ahí escuchándonos. Dios les bendice. Ánimo, buen día. Y otra vez el versículo quince del capítulo quince de San Juan. Ya no os llamaré a los cielos, porque en cielo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Os he llamado qué? Amigos. Amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Porque ustedes conocen. El conocimiento es la base del triunfo. Porque si usted conoce bien lo que hace, se convierte en un experto. Y leí por ahí un libro, de un psicólogo, obviamente. Este, dice, si tú haces diez mil veces la misma cosa, ya eres experto. Y por eso nos falta todavía. Porque cuántas veces hemos venido a la radio, cuántas veces hemos compartido la palabra de Dios en la radio. Y tenemos un cálculo aproximado entre siete mil a ocho mil. Nos faltan dos mil. Sí, para decir que somos expertos. Expertos. Decían de los Beatles, que ensayaban y ensayaban y ensayaban tantas veces, que en un concierto de Amsterdam, allá por los sesentas, llegaron a las diez mil presentaciones. No presentaciones, sino a los diez mil ensayos, más bien. Y por eso tuvieron éxito. El éxito no llega gratis. Hay que sudar la camiseta. Hay que trabajar. Hay que echarle ganas. ¿Usted quiere que Dios se lo arregle todo? No, señor, no, señora. Tenemos que trabajar en aquellas áreas en las que necesitamos el apoyo de Dios. Él dice, yo soy su amigo. Pero yo decía que lo primero que hacemos nosotros es enojarnos con Dios y romper toda comunicación con Dios. Igual que hace usted con su vecina, que ya no le habla, ya no se hablan. Es más, ni saben por qué no se hablan. Porque un día usted la vio con ojos de pistola y ella lo vio con ojos de puñal. Y, santo Dios, sí. Y ni siquiera se dieron, ni se hablaron, solamente se miraron. No, pues que ella dice... Y lo mismo, otra vez, en el matrimonio, en las parejas. ¿Sí? Porque ahora ya no todos son matrimonios. Son arremonios. Exacto. Entonces, ahora, ese es el problema. Y nos enojamos con Dios. Cortamos comunicación. No oramos, dijimos. No hablamos. Orar es hablar. Acuérdese que orar viene de la palabra os oris. Oris. ¿Qué quiere decir? Hablar. Hablar. De ahí. Entonces, esto que le estoy diciendo es la raíz del problema. Por eso tenemos que ir a la raíz. A otra vez, a empezar, ¿sí? Lo que teníamos como algo hermoso, hay que volver al principio, decíamos el día de ayer. Si acaso se me olvida, ¿qué dice el canto? Yo me armadero. Porque ahí, ¿cómo dice? Ahí hay restauración. Porque en tu presencia, Dios, ahí hay restauración. Llévame otra vez. Ahí donde todo comenzó. Y usted puede hacer eso también. Con Dios y con su pareja. No, pues que ya no existe el café donde nos dimos el primer beso. Qué romántico, ¿sí? Bueno. Pero, este, tenemos que volver. Sí. ¿Qué otra cosa? No leemos las cartas que Dios nos manda. La palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando le mandaban una cartita de amor? Bueno, y eso. O bueno, ya vamos a hacernos más modernos. Con WhatsApp. Con WhatsApp de amor. Pero, bueno, son bien descarados, la verdad. Y, santo Dios, no, y sí. Y entonces, pero usted sabe o sabía, o alguna vez supo, o en la prehistoria, le llegó una cartita de esas. Era comunicación. Y dice, hijo mío, yo te amo. ¿Y por qué te amo? Te corrijo, te disciplino. Y a veces eso no lo entendemos. La lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo sé que ya se han roto estas relaciones con Dios? Ya no voy a la iglesia. Ya no quiero saber nada del programa. No quiero saber nada de Dios. No, a mí no me interesa. Está enojado. Y fíjese, es el carácter, el denominador común. El carácter se altera. El temperamento se altera. Y el carácter feo, no fuerte, se nota. Empieza a acabar la mecha. Y si usted es el responsable de la situación, fíjese que es lo que pasa. Usted es el enojado. A veces la pobre señora está ahí esperando que llegue el marido de trabajar y ya le tiene preparados los frijolitos, el quesito, la salsa y las tortillas recién hechecitas y infladitas así. Y un café de aquel tamaño y el energúmeno este llega todo enojado, aventando todo. El pobre gato que se le atravesó un patadón que le dio por ahí. Y los chiquillos cuando ven, se desaparecen debajo de la cama. ¿Quién es el que está causando el problema? Ahora, vea, hay una razón por la que usted viene enojado. No es porque el jefe le llamó la atención. No, es porque usted anda de picos pardos. Punto. Anda de infiel. O ella. Porque ahora ya es, no es que antes era que ellos. No, ahora es los dos. ¿Sí? 50-50, 50-50. Entonces, ahora, vamos por ahí. Pero no siempre es eso. Hay otros problemas. Y no los vamos a mencionar todos. Pero hay otros problemas que igual la responsabilidad recae sobre uno. Y uno es el que se enoja. ¿Sí? Y uno es el que se muestra molesto. Pero si tú eres el de la culpa, tú eres el que chocaste. Tú eres el que hiciste. ¿Sí? Y ahora, estás echando la culpa a todo mundo. Entonces, tres cosas le dije. ¿Sí? No leemos la Biblia. No oramos. No nos congregamos. No queremos saber nada de Dios. Le dije, no se mueva. No se enrede más. No se mueva. Permanezca fiel con Dios. Ese no se mueva es, permanezca fiel con Dios. Acérquese a Dios. Y Él se acercará a usted. Y el número tres de estos tres puntos es, no se rinda. No se rinda. Porque mucha gente lo que hace es, ya, ya, ahí está, ya. Si se ha de acabar, que se acabe de una vez. ¿Sí? Si para morir, no, sí. Pues de una vez vamos. No, 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 no. Por favor, no se rinda. Mira, siempre en Cristo hay una esperanza. Él es la esperanza. De gloria. De gloria. Y de gloria quiere decir de éxito. Si usted espera lo mejor, lo mejor de su vida vendrá. Pero si usted está esperando lo peor, lo peor también vendrá. Ahora, termino con esto. En primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo dos, creo, es el versículo treinta. Si leer todo el versículo, dice allí, extrayendo este mensaje. Dios, ¿qué? Honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Si usted y yo le honramos a Dios, y honrar, acuérdese, viene de la palabra temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, es decir, le amamos, le respetamos y le honramos, las cosas se arreglarán. Te acabo de dar la solución. Honra a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro que sí. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¡Wow! Déjeme orar por usted. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque este mensaje es para mí, Señor. Para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia, que nos perdones y que nos ayudes a salir adelante en esta situación. Si usted está pasando por alguna situación parecida, ore con nosotros y dígale, Señor Jesús, me arrepiento porque yo fui el causante o por lo menos yo fui parte del problema. Yo me arrepiento y te pido que me ayudes a solucionar esta mañana. Y de aquí para adelante, que tú seas mi amigo. Yo quiero honrarte, mi amado Dios. Gracias, porque sé que tú honras a los que te honran. Y tú sacarás de esta situación a aquellos que estamos pasando por un problema, ya sea de salud, ya sea un problema legal, un problema familiar, cualquier situación. Yo sé que tú tienes solución, Señor, para él. Por eso te pedimos perdón y te pedimos misericordia. Y te pedimos que vengas a nuestro corazón. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos, Fanny. ¿Cómo ves? Sí, Dios nos habló indudablemente. Y si el Señor te habló hoy, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de accionar con estas claves que Dios nos ha dado. Así es, la palabra de Dios ahí está, bien clara. Sí. ¿O no, Sandy? Sí, Dios los bendiga y los guarde. Y recuerda que el éxito en la vida se llama Jesús. Hónralo, ámalo y respétalo. Así es, Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y al que cree. Todo le es posible. Entonces, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. No echen saco roto esto que acabamos de mencionar. Usted lo puede hacer a su manera, pero siempre y cuando usted respete los principios de Dios. Que Dios les bendiga. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir este ministerio, hágalo. Lo necesitamos. Y sabemos que Dios le bendecirá a usted rica y abundantemente. Mientras tanto, hágame un favor. Sea feliz. Sonría, que la vida es bella. Hasta el lunes. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión. Y creer más. Para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.